Queríamos también con nuestro gerente del Metro, Leonidas Narváez, darle un anuncio a la ciudad. El 30 de marzo se vencía el plazo que tenía el consorcio Metrolínea 1 para entregar los estudios y diseños definitivos de la primera línea del Metro. El consorcio no cumplió con la entrega de no objeción de la interventoría de los estudios y diseños completos. Entonces, razón por la cual, yo les agradecería si ponemos aquí el comunicado, con eso todos lo pueden ver. Razón por la cual la interventoría nos ha informado de que no se cumplió el plazo establecido, nos ha informado que no todos los productos, son más de 300 productos que debe entregar con los estudios y diseños completos Metrolínea 1, no todos los productos tienen a 30 de marzo la no objeción de la interventoría. y nos ha recomendado, tal y como está convenido en el contrato, que le demos un plazo de cura, un plazo de cura de un mes. Ese plazo de cura vence entonces el 5 de mayo. La empresa Metro ha decidido acoger la recomendación de la interventoría de dar un periodo de cura de un mes, que se cumple el 5 de mayo. Quiero decirlo con todas sus letras. Si el 5 de mayo el consorcio Metro Línea 1 vuelve a incumplir, iniciaremos un proceso de sanción y multa por incumplimiento. Cada día que se atrase en entregar los estudios y diseños definitivos con la no objeción por parte de la interventoría, le acarreará al consorcio Metro Línea 1 una multa diaria de 50 salarios mínimos legales vigentes a partir del 6 de mayo, en caso de que no cumpla con el periodo de cura de un mes, que se vence el 5. Esa es la decisión que hemos tomado con la empresa Línea Metro. Yo quiero decir que le agradezco al consorcio que puso la cara, que nos explicó las razones por las cuales no pudo cumplir en el plazo establecido. Vino ahora, en el 2023, y nos dijo que era por algunas circunstancias ocurridas en la época de COVID en el 2021. Bueno, rechazamos por improcedente, infundada y además fuera de plazo esa solicitud. En el 2023 no nos pueden venir a argumentar problemas con el COVID que se terminó en el 2021. Hay que ser serios en eso. De manera que hemos rechazado esa solicitud de que se aplicara esa figura y hemos acogido la propuesta de la interventoría de dar un mes de plazo, mes de plazo que se vence el 5 de mayo. Quiero pedirle al consorcio Metrolínea 1 que cumpla el plazo, que cumpla el contrato. Bogotá los ha apoyado y los va a seguir apoyando en todo. Entendemos las dificultades. También agradecemos la buena disposición y rigor profesional de los equipos. Valoramos y apreciamos el refuerzo de personal técnico que ha hecho el consorcio en las últimas semanas para reforzar sus equipos técnicos y para poder cumplir con el nuevo plazo establecido. El Metro de Bogotá no se para. El Metro de Bogotá va adelante. Tiene el día de hoy 19% de ejecución. El consorcio sigue trabajando. El patio-taller, que es uno de los frentes de obra, tiene un plazo de ejecución, un ritmo de ejecución del 75%. El frente del deprimido de la 72% tiene un 8.5% de ejecución. De manera que el Metro se está construyendo, se va a seguir construyendo, pero un incumplimiento de la entrega de un producto, que son los estudios y diseños definitivos. Para ese incumplimiento, entonces, dimos, de acuerdo a la recomendación de la interventoría, un mes de plazo, se vence el 5 de mayo. Espero que el 5 de mayo tengamos los estudios y diseños definitivos de nuestra primera línea del Metro, para con ellos poder pasar a la etapa de construcción. Ya no de estudios y diseños, ya no de obras complementarias, ya no solamente el patio-taller, no solamente el viaducto, no solamente la compra de predios, sino... El deprimido, perdón. No solamente la compra de predios, sino la construcción como tal del viaducto, que es lo que sigue como etapa después de que nos entreguen los estudios y diseños definitivos. Espero que cumplan el 5 de mayo. Bogotá espera que cumplan. Pero si no, también quiero decir con toda claridad desde hoy, no vamos a tener ninguna discusión, ni solicitud, ni respuesta adicional. Si no nos entregan los estudios y diseños definitivos el 5 de mayo, el 6 de mayo tendrán una multa diaria de 50 salarios mínimos por incumplimiento. Ese era el anuncio que queríamos hacer el día de hoy. No sé si...